El subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca sostuvo que el ámbito para definir un incremento en el precio del producto es el Instituto Nacional de la Leche. De todos modos, desestimó que se trate de una solución para el sector. Las soluciones no son simplistas, las soluciones es pelear los mercados internacionales, diferenciarnos los mercados internacionales, vender y cobrar. Y en esa línea estamos trabajando fuertemente. Enzo Benech dijo que pese a las críticas, la compra de lácteos a cargo de Venezuela salvó la vida del sector. Hoy podemos hablar porque las cuentas están saldadas y yo creo que gracias a eso unos cuantos tamberos y unas cuantas industrias se salvaron porque sin duda que había en su momento una fuerte concentración en el mercado de Venezuela.